Vino y se fue la conferencia de desarrolladores WWDC y nos dejó un poquito decepcionados. Ni hardware ni grandes innovaciones. iOS 12 tendrá muchas mejoras, pero pocas cosas que marquen una diferencia sustancial. Y por si fuera poco, muchas ya las habíamos visto. Aquí tienes las 5 novedades que Apple tomó de otras compañías. Apple quiere ayudarnos a combatir la adicción al celular con su función Screen Time, que te permite saber cuánto tiempo pasas usando tu teléfono y limitar el uso de apps. Qué amables. ¿Sabes quién te lo permite también? Android P, que hace exactamente lo mismo. En realidad es de agradecer que ambas compañías incluyan esta función, porque ayudará a los usuarios de ambos sistemas operativos. Pero esto es un poco como cuando te regalan calcetines para tu cumpleaños. Son muy útiles, pero ni te sorprenden ni te hacen ilusión. Llevamos ya tiempo viendo aplicaciones de realidad aumentada de diferentes compañías. Todas suelen mostrarnos dos cosas. Cómo poner objetos o personajes en nuestro entorno y cómo tomar medidas. Entonces, el anuncio de Measure, la aplicación de la compañía para calcular las dimensiones, es meh. Es cierto que otros apps que hemos visto tenían errores y que esta podría ser más sencilla y mejor, pero no se puede decir que sea novedosa. Apple anunció que con la llegada de iOS 12, la aplicación FaceTime incorporará llamadas en grupo. Teniendo en cuenta que esta función ya estaba disponible desde hace tiempo en Facebook Messenger o Google Hangouts, por ejemplo, la novedad es decepcionante, por decirlo amablemente. El vicepresidente de Ingeniería de Software, Craig Federighi, nos dijo esto es el futuro, mientras nos mostraba una conversación grupal entre un koala, un unicornio y una extraña versión animada de Tim Cook. Y no te voy a mentir, yo del futuro esperaba más. Cuando Apple presentó sus nuevos Memojis en WWDC 2018, el público suspiró, oh. Debió de ser por la satisfacción de ver cómo las cosas que espera se cumplen, porque no puedo imaginar algo más previsible que estos avatares animados. Hemos visto los Mii de Nintendo, los Bitmoji y por supuesto los AR emojis. Y ahora llega la respuesta del gigante de Cupertino a nuestra necesidad de ver nuestra cara en todas partes. En defensa de Apple hay que decir que, uno, los animojis que se mueven con nuestros gestos fueron una interesante novedad que llegó antes que la de Samsung. Y dos, la verdad es que estos emojis personalizados se ven muy bonitos, aunque un poco infantiles. Vaya, que me gustan, pero sorprenderme no mucho. No sé tú, pero para mí una de las funciones más importantes de mi teléfono son las fotos. No solo la cámara, sino también la organización. iOS 12 promete mejorar su uso ofreciendo sugerencias para añadir álbumes compartidos. Esto está muy bien. También que ya llevamos siglos haciéndolo en Google Fotos y en Moments. También hay otras novedades, como On This Day, que te recuerda lo que estabas haciendo en años anteriores y que tal vez te suene de… exacto, de Facebook, que tiene una función idéntica con este mismo nombre. Apple, por lo menos, disimula. Así que ahí lo tienes, las cinco novedades de Apple que no son tales. Cuéntanos cuáles te han llamado la atención y qué te gustaría que Apple hubiera presentado y nos vemos en Cine.com diagonal ES. Hasta la próxima.